¿Está abriendo nuevamente en la dirección de Ancay? Como usted verá, acá hay una orden de compra que tiene fecha primero de julio del año pasado. ¿Del año 2019? Del año 2019 por un monto de 418.066 céntimos. ¿De cuánto? De 418.066.50. ¿Y a qué se ha destinado ese dinero? Para la compra de medicamentos, como usted verá, acá está la orden, la orden de compra de medicamentos. Pero, sin embargo, lo que queremos hacer referencia es, esta compra ha sido compra directa, que lo han hecho el 21 de junio de 2019. ¿Pero se supone que habrán hecho esa compra porque necesitaban medicamentos o qué pasó ahí? Sin proceso de contratación, ya directa, que lo han hecho los señores. ¿O sea, no se ha llevado a cabo licitación? No ha habido ninguna licitación, absolutamente nada. Por el monto que le hago referencia es de 418.066.50. ¿Cuando hay ese monto, señor Virgilio, ¿es necesaria que sea licitación? ¿No se puede hacer la compra directa? No, no, no. Con estos montos tiene que haber una licitación por intermedio de acuerdo a normas establecidas por el gobierno central. ¿Qué fecha me dijo que lo han comprado? ¿Qué fecha? Sí, esto lo han comprado, la orden de compra tiene el 1 de julio del año pasado. Ah, ya. Ya, entonces, acá está el detalle. Los medicamentos se compraron con fecha a vencerse. ¿Eso qué quiere decir? Estos medicamentos, sabiéndose ya que estaba a menos de un año para vencerse, sin embargo, pues estos señores lo han hecho la compra. ¿Y en qué tipo de medicamentos estamos hablando de la medicina? Estamos hablando del ciproroxacino, ya, pues del ciproroxacino, que en la actualidad ya, pues, el 31 de este año, de mayo, han vencido. O sea, ¿se compró el 31 de febrero del año pasado? No, de julio. ¿De julio? De julio lo han comprado. ¿Y se ha vencido? El 31 de mayo de este año, 2020. ¿Ustedes han podido verificar eso? Sí, porque acá están las órdenes de compra. Como usted verá, acá tenemos un informe que ha emitido, como decía la misma Deremid, de que esos medicamentos ya se han vencido con fecha 31 de mayo. ¿Y de qué cantidad no se han necesitado? Estamos hablando que ahorita se encuentran en el almacén 93.306 tabletas de ciproroxacino vencidas. ¿Usted podría certificarnos eso? Es una denuncia grave. Imagínese, 93.606 tabletas de ciproroxacino vencidas. O sea, ¿ya se han vencido? Ya se han vencido. ¿Hay las evidencias del caso? Ya está las evidencias del caso. Sí, porque se encuentran en el almacén, inclusive, aquí hay un informe, como usted verá, de que ellos están poniendo en conocimiento... ¿Ciproroxacocino? Sí, ciproroxacocino. ¿Qué dice ese informe, señor Derechino? ¿Qué es lo que señala? Hace referencia, justamente, a lo que hago mención. ¿Cómo puede ser posible que estos directivos, quienes tienen a cargo, que ellos hayan aceptado... ¿Qué dice la norma? Pues de cualquier... cuando se hace la compra de cualquier medicamento, dice que tiene que ser un año... pues son 18 meses. Es un año y ocho meses, se compra esos medicamentos antes de la fecha de vencimiento. O sea, cuando se quiere comprar medicamentos, uno de los requisitos fundamentales es que ese medicamento tenga un año... Sí, en total 18 meses. O sea, un año y medio. Un año y medio. Año y medio. A un año y medio para que, en el transcurso de ese año y medio que se hace la compra, entonces, pues también se tenga tiempo para hacer la distribución correspondiente. Pero acá no se hubiera cumplido. Acá no se ha cumplido absolutamente nada. Ahora, ¿qué va a decir el señor director regional? Ahora espero que dé respuesta de estos medicamentos que se encuentran vencidos y son la cantidad, como usted verá, son de 93.000... O sea, si ahora se va al almacén, ahí estarán los medicamentos. Porque inclusive no se puede ni siquiera obsequiar, no se puede dar uso a esos medicamentos. Absolutamente, porque son medicamentos vencidos. Imagínense que ya no se puede dar uso. Pero, pese de que el señor director tiene conocimiento cuando en la gestión de este señor se encontró más de 55 toneladas de medicamentos vencidos, la cual nosotros como sindicato le pusimos en conocimiento de este señor... ¿Ya le hizo la denuncia inclusive? Sí, inclusive él se comprometió a hacer la denuncia correspondiente, si caigan, quien caiga, como se llaman los funcionarios de ese entonces. Pero sin embargo, sin embargo, en la gestión de... Está pasando que estos medicamentos ya se vencieron. Es una cantidad, no estamos hablando de 50 ni de 100, estamos hablando de 93.000, como se llama, tabletas...